de la situación y estado de sitio que se vive en Ixiguán, ya se ha recobrado su minoría, el control. Así que nos trasladamos con Julio Hernández, quien nos tiene más detalles sobre la situación que se está viviendo en estos lugares de San Marcos. Adelante, Julio. Continúan los operativos debido al estado de sitio en Ixiguán y Tapumulco, en el departamento de San Marcos. Una semana ya de que llegaran las fuerzas de seguridad, el ejército de Guatemala también ha transcurrido y en cuatro días de esta semana, que ha pasado ya desde que inició la llegada de las fuerzas de seguridad, se han realizado varias erradicaciones en diferentes campos de cultivos en estos municipios del departamento de San Marcos. Una millonaria erradicación ya se da a conocer, más de 500 millones de quetzales es la valoración que se le ha dado a estas erradicaciones, tanto de amapola como también de marihuana. Para ampliar detalles de lo que ha ocurrido durante toda esta semana en el estado de sitio, que ha dado mucho que hablar también y lo hemos informado a través de la televisión guatemalteca, me encuentro yo con Jorge Aguilar Chinchía, portavoz de la Policía Nacional Civil, y pues él nos va a brindar más detalles de todo lo que ha pasado en esta semana oficial. Hemos visto erradicaciones, también el retorno de familias a sus hogares. Coméntenos usted sobre este resumen de lo que ha pasado esta semana. Así es, la Policía Nacional Civil ha estado realizando trabajos de prevención, de operatividad y de investigación e inteligencia en el sector de San Marcos, específicamente en estas dos comunidades, en Ishiguan, en Tajumulco y en distintas aldeas. Al momento la Policía Nacional Civil empieza a realizar distintas erradicaciones en el sector y distintos terrenos de las aldeas de Ishiguan y Tajumulco, dando el caso de que no solamente se encontró amapola, sino que también se ha encontrado marihuana. Todo lo que se ha erradicado hasta este momento tiene un valor de 528 millones de quetzales. Además, los lugares donde se ha erradicado son distintas aldeas y caseríos de los municipios de Ishiguan y Tajumulco, del departamento de San Marcos. Hay 692 campos erradicados a este momento, más de 18 millones de matas de marihuana erradicadas, específicamente más de 18 millones de matas de amapola erradicadas. También se ha erradicado marihuana, 18 campos de marihuana, un aproximado de 169 mil matas de marihuana que han sido erradicadas y esto pues asciende a un valor de más de 528 millones de quetzales, haciendo un valor de más de 70 millones de dólares, lo que se ha erradicado específicamente en el sector de Ishiguan y Tajumulco, en el área de San Marcos. Muchas gracias, Jorge Aguilar, es parte del resumen de todo lo que ha hecho en este caso la Policía Nacional Civil en Ishiguan y Tajumulco, departamento de San Marcos, pues una cantidad millonaria de erradicación, tanto de amapola y marihuana, así como también se han localizado varias trincheras, lo mencionaba ya Jorge Aguilar, y el tema del acercamiento de parte de la Policía Nacional Civil con la sociedad, con las personas que habitan en ese lugar, el retorno de 33 familias a sus hogares, de más de 70 que habían sido desplazadas por el temor por todo lo que estaba ocurriendo, habían abandonado sus hogares, ahora pues se reporta 33 familias que han retornado a sus hogares en estas comunidades, y como lo mencionaba Jorge Aguilar, pues el acercamiento con todas las personas para conocer qué era lo que estaba ocurriendo en ese lugar, y de esta forma seguir con investigaciones según lo que se ha dado a conocer por parte de las autoridades también del Ministerio de Gobernación. Es lo que ocurre entonces de parte de la Policía Nacional Civil, compañeros vamos a retornar hasta los estudios centrales. Gracias.